Para empezar el día. Buenos días, viernes 1 de enero de 2021, tiempo de la información para empezar el día y el año, con Meganoticias TBC. La vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech se convirtió en la primera del mundo en recibir la autorización de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. La decisión permitirá a los países acelerar su propia aprobación regulatoria de la vacuna. Además, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud podrán comprarla para su distribución. Justo un año después de que China notificó los primeros brotes de coronavirus, los habitantes de Wuhan, epicentro del COVID-19, celebraron sin sana distancia la llegada del Año Nuevo. Mientras tanto, el resto del mundo festejó la ocasión confinado y sin fiestas. Wuhan fue una de las primeras ciudades en revertir la situación del COVID-19 tras imponer fuertes medidas de prevención. El gobierno mexicano aseguró que no se repetirán los casos de personas que logran aplicarse la vacuna contra COVID-19 sin que les corresponda. Destacó la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de aplicar sanciones para quienes no respeten el orden de vacunación. Por lo pronto, se refuerza la seguridad para evitar más influyentismo. El INE advirtió que el presidente de la República está interfiriendo en el proceso electoral con sus declaraciones sobre las alianzas de la oposición. Para el INE, el mandatario pone el mal ejemplo a otros funcionarios públicos que ya empezaron a imitarlo. Ante ello, le ordenó cesar sus pronunciamientos electorales. A partir de este 1 de enero, se aplicará un aumento del 3.3% al precio de las gasolinas y el diésel, así como al tabaco y las bebidas azucaradas. El gobierno de la República explicó que la medida obedece al ajuste inflacionario de cada año. Usted ya está informado con Meganoticias TBC. Para empezar el día.